Muy buenas a todos, soy Javi de J.C. Y bueno, vamos a seguir con lo que estábamos haciendo. Bueno, en el anterior vídeo hemos quitado la parte de esta de aquí, los tornillos de aquí. Estos tornillos, o sea, bueno, los tres tornillos, ¿vale? El de arriba, después he quitado el tornillo este de aquí, ¿vale? Ese también lo he quitado. ¿Por qué has quitado eso? Bueno, lo quité, por si acaso, ¿vale? Pero eso no, a ver, si es falta. Así que lo voy a estar poniendo así solo. Una vez quitado esto, ya procedemos a meternos por abajo. Aquí se ve hasta allí. Quitar el protector. Y después, dentro de ahí, hay unas piecitas que son como un tornillo o algo así. Ya quitarlo también. Y después ya podemos jalar de aquí. Una vez que lo suelte, ya puedo soltar lo que es la caja, ¿vale? Y después ya procedemos a lo que es lo de la caja. Mirando los tornillos y todo eso, ¿vale? Esta parte, os recomiendo que no le den las vueltas. ¿Por qué? Bueno, porque si tú le das vueltas a esto, ya no va a quedar como antes. Y tienes que llevarlo a alinear para que quede otra vez bien. Y van a tener que estar apagando. Yo les recomiendo que lo dejen así, quitan el tornillo, lo apartan para un lado, para que esté ahí, ¿vale? Bueno, ya lo he limpiado bastante. Ahí está lo que vemos. La piecita. Y voy a ver si puedo quitarlo. Y está pensando en meter después unas bridas. Porque esa pieza, yo pienso que va a presión. O sea, que es una pieza especial. Y hay alguna gente que cuando quita eso, o mete unas nuevas, o mete unas bridas bien apretadas. O sea, yo estoy pensando igual, meter unas bridas y ya tomo por curve. Ya veo qué hago. Si lo puedo quitar bien, y lo puedo aprovechar luego. Pero esas piezas, es complicadísimo. O sea que voy a ver si puedo quitarlo bien. Y tiende a quitarlo de ahí. Esto es lo complicado. O sea, lo ves aquí, justamente. Es lo jodido. Porque, ¿dónde agarras eso para quitarlo? Con un destornillador plano o jalando. Pienso yo, haciendo un poco de palanca o algo, no sé. Yo por ejemplo, tengo los alicates de punta. Estos de aquí, que utilicé antes. Pero no sé si me sirve para esto. Así que voy a mirar qué puedo hacer. Y ahora nos vemos. Yo qué sé. Porque va a ser complicado quitar esa parte, ¿vale? Así que, a trabajar, dale duro. Que esto es lo que tiene. Hacer estas cosas, ¿vale? He cogido destornilladores grandes. Que son estos de aquí. Estos dos. Un martillito. Y lo que he hecho es, desde aquí, meterlo hasta allí. Aquí no. Este lo he dejado así. Y lo que suelta es el aceite. Estas las razas que tiene dentro. Como ya está medio mal. Yo tengo raza castrol. Que la tengo ahí. Que sirve para estas cosas también. O sea, es espesita. Y una vez que lo quite, lo voy a limpiar entero. Toda esta parte. Y le pondré raza nueva. A la otra lado, no. Porque no me hace falta hacerlo ahí. Pero debería hacerlo también. Digamos, aceite nuevo. O sea, la raza nueva. Pero como no me hace falta. Solo voy a hacer este lado. Pues vamos a estar con esto, ¿vale? Y bueno. Tornillos para la caja de cambios. Porque aparte de ahí lleva tornillos. Pienso yo que son estos de aquí. O sea, todos. Los que tienen por ahí. Son para la caja de cambios. Que esos hay que ponerlos cuando quitemos. Por aquí tenemos también uno. Que sería para quitar el aceite. Que aquí tenemos agua ahora mismo. Pero voy a coger un cubito de... O sea, un cubo no. Sino una botella cortada. Que utilizo yo para el aceite. Y eso lo pongo yo ahí. Después el aceite que sale de aquí. Lo meto en una botella. Para reciclar. Todo el aceite que quitan en los coches. Mételo en una botella para reciclar. No hago como alguna gente. Que cojan los tiran por ahí. Ya está. Eso contamina. Lo que estaba explicando. He cogido un destornillador. La parte esta. La metí por aquí. Y le di con martillo. Haciendo un poquito de presión. Y ya está quitado. Yo lo me falta. Mira. Que se haya quitado de este lado. Y coger. Jalar. Con. ¿Dónde lo puso yo? Un alicate. Bueno, está aquí. Justamente. Jalar con el alicate. Por este. Por este. Y tengo que mirar. Que este se haya aflojado aquí. Es que esto de grabar. Con una mano. Y hacer las cosas. Con la otra. Es complicado. Y puede ser las mujeres. No. Es que los hombres. No pueden hacer más cosas. Claro. Hacemos cosas. Lo que pasa es que. Es complicado. Hacer. Tiene más abrazaderas todavía. Como pueden ver. Ahí está. Esa. Estoy ya pensando en cortarla. Sí. Ahí la vemos. ¿Vale? Bueno. Le está dando con los martillos ahora. ¿Vale? Por eso lo escucharon así. Vale. Tiene. Justamente. En este lado. Mira. A ver. Si lo puedo coger bien. Ahí. Ya está afloja. Mira. Joder. Que coño. Esta abrazadera. Macho. Me parece que voy a comprar una. De tornillo. Y las voy a poner. Allí. Tengo una. Que justamente me caga aquí. pero grandes no tengo bueno si la del filtro de aire pues le voy a meter la de filtro de aire que es grandita se la voy a meter aquí y no le estoy metiendo bridas bueno gente el quitado los protectores que tenía las arandelas he cogido un cubo porque como saben tiene aceite y ya tiene bastante tiempo el aceite ha de estar mal de tantos kilómetros y todo eso se vuelve como aguilla por eso yo le voy a estar echando aceite nuevo el castro el que tengo yo recordar que no es un aceite como le echamos nosotros al motor ni nada de eso sino es un aceite especial que es denso no aceite suave por eso me he cogido una botellita la tengo aquí la bomba justamente aquí está la pieza si nosotros si nosotros soltamos la pieza aquí el aceite empieza a caer y tenemos que para que el aceite gote lo que es aquí y no manche el suelo ni nada de sol bueno una vez limpiado entonces ya podemos acceder a la tuerca tornillo como digo así podemos desaflojarlo lo que podemos entonces hablar de esta parte ahora vamos para afuera y todo esto sale bueno lo que va a estar haciendo ahora sería quitar este tornillo de aquí que lo apreté porque en la zona aquella no tiene tornillos por lo que estoy mirando y quitar este tornillo de aquí abajo que lo puse antes también pero bueno también los puse para poner la rueda porque me fui a comer monte todo bueno no todo sino este y en la abajo los monte para agachar el coche al revés y no dejar todas las herramientas aquí eso no me gusta a mí pues acaso viene alguien me lo roba lo que sea es lo que no quiero vale hay que evitar esas cosas y bueno voy a estar soltando este de aquí y en la abajo que son 17 así que vamos a por ello casi me meto una hostia bueno ya lo tenemos aquí bien lo estoy dando para aquí y ya está saliendo sí es lo bueno 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 ya salió de allí está todavía cayendo aceite el latín está aquí tenso no tiene que estar tan tan tenso pero bueno para quitarlo de allá si quieren esto una vez que está flojo la dan para arriba y también sale no pasa que pasa que pasa lo suyo pero cuando quiere pero bueno la da allá y la vamos para aquí la metemos ahí a ver si me sale bien para un lado tiene estas piecitas que me acabo de ver yo ahora voy a limpiar un poco lo que acabo de salir ahora vale está lleno de laza pero es que sucia sucia estas las voy a limpiar también como unos cojinetes no sé si se llamarían de momento van bien yo las voy a limpiar y le voy a meter las a nuevas a todo esto y faltan dos por salir que sería lo ideal que salga uno por aquí y el otro por aquí para la mano manchado de la raza que tiene la verdad que está bueno la pieza está afuera lo que pasa es que al estar con todo pues le cuesta salir y me gustaría bueno ahí está bien no está adentro mientras que esté fuera ya lo otro me da igual lo que no quiero es que se me está adentro y esto si queremos nosotros le ponemos un gato lo sube para arriba bueno ahí están viendo lo que vemos la pieza vale es donde va encajada ven como está lleno de aceite pues está lo que vemos sucio del aceite ya muy usado y yo voy a estar poniéndole como digo el aceite nuevo esa pieza que se ven ahí a la izquierda que es esto de aquí vale todo esto pues eso va encajado ahí con los tres de estos esto lo voy a estar limpiando con el w40 después con papel para que quede todo bien y de ahí hemos quitado ya lo que hemos esta piecita así que nada más nada solo falta pues quitar los tornillos que son todos estos pienso yo más que abra por ahí mira ahí lo ven también mejor pero bueno todos estos tornillos que son de la caja y las partes de arriba justamente aquí tiene parece que aquí tiene otro soporte que va hasta la caja y el soporte de arriba que yo sepa son dos a lo mejor hay tres no lo sé pero que yo sepa bien son dos soportes y después para meter la varilla puede que tenga que quitar el escape bueno como han visto ya hemos quitado lo que es la parte esa los tornillos y todo me ha costado algo sabes la verdad y mirar como va todo y todo eso habré que quitar también las arandelitas esas que vienen un poquito jodiendo y bueno yo voy a estar metiendo otras que son mejores que son de apriete no como esas que son raras de apretar a lo mejor con una máquina no sé claro son raras como he dicho voy a estar metiendo unas que son de apriete de tornillo las puedes apretar como tú quieras tengo unas allí que tampoco voy a apretar las tantas porque después no tiene como girar que estén apretadas pero no es un gusto ¿vale? y después la del filtro que tengo allí también la voy a estar utilizando para grandes porque esa es universal y la voy a estar poniendo bien y otras que tengo por aquí también el próximo vídeo como digo voy a estar con la caja ya si están viendo estos vídeos todo esto en un día no es que un día voy a estar grabando uno otro día otro no todo esto lo estoy haciendo en un día es lo más avanzado que estoy haciendo en el coche la verdad de hacer todo esto en un día y aunque sea quitan la caja y después ya otro día entonces meto el embrague ¿vale? pero lo que más me interesa es quitar todo eso para quitar la caja ya es lo que quiero así tenemos listo después tengo que pasar los componentes de la caja digamos la automática a la manual como el motor de arranque y esas cositas las tengo que pasar a este y poner esta aquí que ahora estuve probando lo que llamamos los cambios porque puse la varilla y le puse lo que digamos dos tornillos o sea dos torquitas un pasante así y probando a ver si se escucha mal en plan o sea cosas así o sea escucha clas 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 o sea como que estás metiendo los cambios pero claro no se va a escuchar del todo bien así que para el próximo vídeo pues enseño un poquito todo ¿vale? y bueno espero que os haya gustado dale un buen like suscribanse al canal si os gusta el contenido y todo eso pueden comentar que os ha parecido como digo me viene bien que si quieren comentarme algo para echarme una mano o lo que sea eso nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego ¡Gracias! Gracias por ver el video.